Eso significa que próximamente con todos los actuados que va a tener la Municipalidad, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y todos los estamentos que tienen venido con seguridad ciudadana, porque estamos unidos, estamos unidos más que nunca en contra de este flagelo. ¿Cuántos serenos se va a agregar en este sentido? Nosotros tenemos en este momento 300 serenos, estamos ya lanzando una propuesta para que haya 90 más dentro de una convocatoria, de tal manera que vamos a tener 390, el monto es de 500 serenos paulatinamente para poder cubrir todas las necesidades que tiene, sobre todo el cercado, serenazgos sin fronteras y obviamente todo el trabajo que estamos realizando conjuntamente con la Policía Nacional y el Patrullaje Integral. Pero 40 han venido a denunciar el día de hoy que podrían ser despedidos. Yo no sé dónde ha venido ese chisme, creo que vemos mucha televisión, muchos programas faranduleros, yo no he autorizado absolutamente nada, mientras no autorice el alcalde de que haya este tipo de cosas, no hay absolutamente nada, como les dije esta mañana, que por favor se dejen de chismes. Alcalde, pero ¿ha habido quejas de algunos miembros de seguridad ciudadana, de las juntas de su usuario, de las juntas que señalan que las cámaras no están operativas? Efectivamente, por eso es que estamos licitando 150 cámaras para reponer las que ya cumplieron su ciclo y para que haya otras nuevas más. Evidentemente, las licitaciones duran pues en estos procesos más de dos meses y obviamente tenemos que seguir las normas del órgano de contrataciones del Estado. No está sencillo hacer una licitación, es decir, ir a comprar a una tienda y colóquenmelas. Nosotros somos una institución pública que está luchando contra la corrupción y por lo tanto tiene que haber una limpieza y transparencia en todos los actos y licitaciones que hagamos. ¿Cuántas cámaras están funcionando actualmente? En este momento estamos funcionando 75 cámaras de las 100 que teníamos, de tal manera que 25 que están ya en desuso, que ya no tienen manera de ser reparadas y tenemos que reemplazarlas por nuevas. Y hay que, adicionalmente, estamos haciendo licitación para tener nuevas cámaras y poder colocar en los puntos en los cuales los vecinos las están necesitando. Alcarta, en la Contraloría me parece que van a usar los procesos nacionales, pero por el tema de haberme escuchado que no tienen piedras a la oficina de Trambo, si es que se paraliza el punto, ¿qué le tienen en los casos? Yo creo que el órgano de control no puede ser tan sensible, tiene que ser tolerante y sobre todo tiene que ver, sobre todo que no hay actos de corrupción. Yo no sé, yo no entiendo, yo no entiendo si una palabra del gerente va a herir susceptibilidades por parte de los órganos de Contraloría, entonces estaríamos muy mal. Creo que aquí se tienen que trabajar con mucha seriedad y sobre todo con mucha responsabilidad. ¿Entonces el día de mañana se van a definir, se va a decir exactamente cuáles son los lugares donde va a ser el fraude? Esperemos que sí, ya la oficina está trabajando intensamente en ello. Señor alcalde, vuelvo a tema, usted señaló que nuevamente se va a integrar el patrullaje integrado. En este sentido, ¿hubo un problema con la policía? ¿Por qué es que nuevamente se va a reintegrar? No, 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 se está continuando el patrullaje integrado, lo que pasa es que los comisarios son nuevos, entonces están ellos empapándose toda la problemática que existe en la ciudad. Se ha presentado el mapa de delito, se han presentado los mapas en los cuales cada una de las jurisdicciones tiene que intervenir conjuntamente con el serenazgo. Es más, si ellos tienen asignados vehículos para que puedan trabajar este tema, vamos a asignar más vehículos a las comisarías para que puedan patrullar mucho más certeramente y sobre todo que estén de la mano con los vecinos. Esto es un pedido de parte de los comisarios para poder tener mucho más contundencia en contra de la inseguridad. La alcantarra de Villa Gloria estaba señalando que hay un centro favorecimiento a parte de un trabajador en la inseguridad para que una persona... Destruye áreas verdes. Eso lo vamos a ver ahora en sesión de gerentes, porque de ninguna manera vamos a permitir que se favorezca a alguien en perjuicio de los demás ciudadanos. Eso no lo vamos a permitir, acá trabajamos por todos, no por alguien en especial. Pero ya hay una resolución que la autoriza, ¿no? Y quien firma sería tío del dueño, ¿no? Eso se puede anular, pues el alcalde tiene la... Usted lo anuló el día. ...de poder anular. ...proceso penal. Este señor, esta persona ha demandado a toda la organización. Por eso es que, no sé el tema, no conozco el tema, voy a tratarlo el día de hoy, pero ténganlo por seguro, que no vamos a permitir de ninguna manera este tipo de injusticias. No, por favor, esas cosas creo que no se pueden toquer, esas cosas creo que son secundarias. Alcalde, hay muchas críticas sobre los terrenos del Promuvi, ¿ya se sabe cuáles son? Esta semana, seguramente en conferencia de prensa, va a darse a conocer todos los terrenos que están disponibles para ello. Porque ha habido muchas críticas de que ya se da la convocatoria, pero que todavía falta, digamos, saber dónde van a estar los terrenos. No, la primera etapa ha sido para saber exactamente qué cantidad de gente necesita lotes, qué cantidad de gente necesita vivienda. Es más, y en base a ello se va a hacer una primera depuración para recién después pasar a la otra etapa, porque son varias etapas dentro de lo que significa esto del Promuvi. No es simplemente acá, ya están inscritos y vamos a ver. No, se tiene que trabajar en las diferentes etapas que van a dar hasta la adjudicación, que probablemente sea recién a fines de año. Porque esto es todo un trabajo que tiene que realizar la oficina, no es un trabajo de carpeta en la cual vamos a tener la posibilidad de decir, este fulano o sultano son adjudicatarios. Se tiene que empadronar a todos los jóvenes de Arequipa, están trabajando en este tema para evitar que haya gente que pueda duplicar, que tenga vivienda o sea posesionario y quiera también participar en este programa. ¿Usted ha tenido lo de la venta directa y lo de la subasta? No, eso para mí es relevante, no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque finalmente queremos que este programa llegue a los más jóvenes. Y en este programa de reunión...